Desde hoy todos, absolutamente todos los colombianos, estamos invitados a ser parte de la conversación más grande del mundo. La conversación más grande del mundo es un lugar de encuentro de todos los ciudadanos que quieran participar en ella. Es un programa que está diseñado para fomentar la pedagogía para la paz, la cultura de paz, pero sobre todo para generar escenarios de pensar en conjunto el futuro del país. Pero ¿cuál es esa conversación? Es la conversación que tenemos pendiente. Sobre lo que traerá la paz. Sobre nuestras expectativas. Nuestras ilusiones. Logramos sembrar la inquietud en los ciudadanos sobre la fuerza que tiene para sus propias vidas conversar. Utilizar el verbo conversar, ejercer el ejercicio mismo de la conversación en sus entornos ciudadanos, cotidianos, familiares. Porque creemos que eso va cambiando poco a poco hacia una cultura donde se reconozca más al otro y donde además se conozcan los argumentos que tiene el otro antes de la descalificación y de la agresión, por supuesto. ¿Y en dónde se va a dar esa gran conversación? En todas partes. En tu casa. En el colegio. En el trabajo. En el bus. En la tienda. Estamos acostumbrados a conversar a partir de posiciones para defenderlas, para ganar la conversación, para ganar el debate. Y creo que lo que nos hace falta es entender un poco que pasemos del debate confrontacional a una conversación en la que las dos partes ganen. Por eso es importante conversar y porque tenemos que meter nuevos temas y nuevos sentidos de significado de nuestras conversaciones. Si empezamos a conversar de futuro, vamos a creer en el futuro y vamos a ir construyéndolo juntos. Es muy fuerte el lenguaje, las palabras tienen mucho poder y creo que si nuestra autoestima como colombianos es que empecemos a darnos cuenta que hemos tenido una nueva oportunidad para redefinirnos, vamos a poder generar esa conversación. Y esa conversación entre muchas personas, en muchos escenarios, llevada a escenarios si se quiere afuera, van a generar también otra nueva dinámica para generar nuevas realidades. Esta gran conversación nos dará la oportunidad de hablar de lo que queremos ser en el futuro y empezar a construirlo. La conversación más grande del mundo. Únete ya a la conversación más grande del mundo.